Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Tú cómo estás, Kenia? Como que se ve muy vacío aquí, ¿no? Nos sentimos como muy… Y yo tratando de acercarme. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Les damos la bienvenida a este su espacio Mundo Discovery. Estamos solitas, pero por causas personales no pudieron venir, pero ahorita se integra Machadín, que es el favorito del programa. Así es, saludándolos a todos, esperando que hayan tenido una excelente semana, que disfruten también este fin de semana y estén con toda la actitud como siempre. Siento que sí nos hace falta Machado y Mendoza. Como no pudieron estar hoy aquí, pues decidimos… Salvar el equipo. Salvar el equipo. Como siempre. Vamos a sacarlos del equipo y ya vamos a ser solo nosotras dos siempre. Claro que sí, claro que sí, era un plan con maña y ya funcionó. Así es, ya se concretó hoy. Vamos a ser solo Kenia y yo a partir de aquí. No, no es cierto. Un saludito si nos están viendo. Machado, ya por favor, conéctate, que nos haces falta. Machado, como siempre habla en sus viajes, entonces él no… Claro que no esté aquí presente. Y a Mendoza le dimos asco el día de hoy, así que… Le dimos el día de descanso. Dijimos, ya pues descansa, ya qué. ¿De qué vamos a hablar hoy? Machado. ¿Qué onda? Muy buenos días, aquí saludándolos. Desde… Con un buen cafecito desde la Ciudad de México. ¿Cómo andan? Nada más paseándote. Qué coraje me da. Es más, ya sáquenlo de la toma mejor. No, estoy aquí como preparando los lugares que vamos a visitar próximamente en México, en la Ciudad de México, en nuestro recorrido de julio. Ay, cada día está más cerca la fecha. O sea… Qué miedo. Cuando estamos planeando un viaje, creo que lo vemos como algo muy lejano y… No sé. Ya cuando tiene la fecha encima no alcanza. Hay que prepararnos, hay que prepararnos con tiempo. Hay que hacerlo después. Y ahorita que nos damos cuenta, faltan, ¿qué? Dos meses y no tenemos nada. Y el cuerpo de verano. Ni nada apagado, tampoco. Ya está el cuerpo de verano. Sí, sí, sí. Aquí preparado con esta gran playera que me regaló alguien. Ah, la de zombie. La de zombies. Son bienvenidos. Muy bien, pues, buenos días. Buenos días a todos. A todos los que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos cada sábado. Ya saben las redes sociales, que es a través de la estación primero de guanatosfm.net. Y las redes sociales de nosotros en Mundo Discovery, Mundo Discovery Oficial en YouTube, en Facebook, Instagram, mundodiscovery.mx, en TikTok. Y, pues, esperen todas estas nuevas secciones que estamos preparando. Una que ya llegan en junio, la de Trotamundos, para hablar sobre las diferentes ciudades del mundo. Va a estar muy, muy buena. Además, nos pueden seguir en todas nuestras redes también para ver los programas que ya fueron grabados en sábados pasados, por si se perdieron algo, por si quieren escucharnos de nuevo reír todo por una hora completa. También aceptamos mensajitos, sugerencias, todo. De verdad, muchísimas gracias a todos por cada sábado estar aquí. Y para los que son nuevos, pues, bienvenidos también. Muy bien. Cuéntanos, Machado, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Muy bien. El programa de hoy, pues, se llama A Toda Madre, porque así no la pasamos todos los sábados. Pero, también, también, porque, pues, vamos a platicar un poquito de, pues, las madres, nuestras experiencias. ¿Qué les parece? ¿De nuestras experiencias siendo madres? No, no sé, o valiendo. No, no es cierto, no somos mamás, ¿eh? No, no somos mamás, todavía no. Y yo no, hey, hey, tranquilo. Bueno, ¿qué está pasando aquí? No, no, no somos mamás. Ok, nuestras, pero todos, todos somos hijos de alguna madre, entonces, podremos así contar. Unos con madre y otros sin madre, ¿no? Hay muchos que no tienen madre, así es. Y hay otros. Conozco a muchos. ¿Qué hay? Sí, ¿verdad? Pues, sí, entonces, podremos empezar a platicar de eso y vamos a una experiencia. Bueno, primero, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Tienen como que en sus planes llegar a ser o no ser? No. Ahí hay el dilema, ¿no? Yo, bueno, por el momento digo, no, no quiero hijos, no pienso tener hijos, pero las personas cambiamos de opinión y no estoy cerrada a la posibilidad, pero digo, en estos años, no. O sea, si llegara a ser madre, tal vez dentro de unos 10 años. Ya no se puede, amiga. Vaya, me toca congelar óvulos. Pero no. Dice, quizá dentro de unos 10 meses. De hecho, como en unos dos meses, les quería dar la noticia. Nos va a dar la noticia en Colombia. No es cierto, mami. Bien corría de la casa. No, por el momento no. No, no, no. Además, me aterra la idea de ser mamá. De hecho, el otro día platicando con mi mami, le estaba diciendo así como, cuando eres hijo, o sea, pues te sales de la casa, te independizas, pero ¿cómo te independizas de un hijo? O sea, una vez que te conviertes en madre. Pues es lo que dicen en el síndrome del nido vacío, ¿no? Que ya cuando hacen la etapa del crecimiento y que ya no te necesitan como mamá, es como algo fuerte. Esa etapa fuerte, ¿no? Además, creo que cuando te conviertes en madre, nunca dejas de serlo, ¿sabes? Puedes dejar a una pareja, puedes dejar de ver a un amigo, puedes dejar de ver a un familiar, puedes dejar incluso un trabajo o cualquier cosa, pero una vez que te conviertes en madre, ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Y esa idea me aterra. O sea, no, no sé, me aterra mucho esa idea de llegar a ser madre y ya, no, no, o sea, ¿cómo lo regalo a mi hijo, pues? Sí, y si me sale feo, ¿cómo lo regalo a? Oye, además, me he burlado de muchos niños feos. Eso, eso, siento que en nuestra generación ese es el miedo de, no es el miedo, pues, en general, no lo estoy asegurando, no estoy dando datos verídicos, pero es como el de, me he burlado tanto de los niños feitos, que imagínate si me sale uno, yo no lo puedo regresar, como dice ella. Ay, mi hijo está curiosito. Si lo ves de lejitos, te cae bien. Si le pones filtro, lo importante es que tiene salud. Sí, no, bueno, pero fuera, fuera, fuera de la, de la broma, de la risa, pero creo que sí, actualmente ha sido súper diferente como antes, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que antes tenían hasta, ¿qué? Diez, once hijos las familias hace muchos años, y han sido menos, cada vez menos y menos, y creo que, pues, todo ha cambiado, es hasta más difícil, como más complicado educar a tantos hijos, Y dígate que aunque hay más herramientas como para mantenerlos y tenerles así como la estabilidad que merece un hijo, pues, precisamente por lo que sabemos que nos cuesta el tener esa estabilidad, ese tipo de lujillos o cosas, también uno se la piensa en, en traer chiquillos al mundo. Además, no es solamente darles comida y educación, o sea, es desvelarte, no dormir durante los primeros años de vida. O sea, es una preocupación que te aunas desde el día uno que sabes que vas a ser mamá, porque no es de que, ah, sí, a los dieciocho ya, que él haga su vida. Claro que no. Nosotros con veinticinco, ¿no? Todavía viviendo con papás. Si no me piensas, renové contrato por diez años más. Sí, o sea, son muchas cosas las que conllevan eso, aunque, bueno, todos dicen las que son mamás, bueno, no todas, pero la mayoría, que es una experiencia súper bonita, ¿no? Y que, no sé, ¿qué opinan de eso? ¿Sí será como algo que quite todo lo malo, esa experiencia de tener esa, de traer a alguien al mundo? Fíjate que, por ejemplo, yo sí, yo sí quiero ser mamá. ¿Tú sí quieres ser mamá? Yo sí quiero ser mamá, o sea, sí lo he tenido muy presente de, ah, y es que, porque a lo mejor no es mi sueño como tal, pero sí es como el querer pasar esa etapa de, pues, de lo lindo que te maneja, ¿no? El de, el de cómo te enteras, cómo se lo dices a tu pareja, cómo se lo dices a tu familia, este, la emoción que ves de las personas, pues, que te rodean y que te quieren, el verlos crecer y todo, pero ya después como que dices, o sea, no es nada más esa parte bonita, o sea, vienen berrinches, vienen enfermedades, vienen, este, un sinfín de cosas que, pues, nunca vas a dejar de, que no puedes controlar más bien. Si uno supiera que puedes controlar de, ah, que no se me enferme, que no se me vaya a cortar un, porque digo, yo de chiquita fui un dolor de cabeza para mis papás. Creo que todavía, pero ya no tengo tantos. ¿De chiquita? Por eso digo que todavía. Y todo ese tipo de cosas, porque siempre sale el, también ya voy a ventanear a mi mamá otra vez. Este, me dice mi mamá, este, que de chiquita yo me llegué a cortar un dedito, me metí una pila de reloj de las redonditas a la nariz. Entonces. Creo que todos metimos algo a la nariz. Y me tuvieron que así como, ¿cómo se dice? Dilatar la nariz para raspar lo quemado de la nariz de la pila y todo eso. Y me dice mi mamá, cuando tengas hijos, lo vas a pagar con ellos. Ven, porque no quiero ser hijos. Entonces también por eso me la pienso, oye. Es que el karma es, bueno, además fuimos niños, bueno, fuimos una generación muy curiosa de niños. Ahorita veo que los niños se entretienen mucho con tecnología y demás. Ya luego entraremos en ese tema si es bueno o es malo. Pero nuestra generación todavía nos tocó no tener internet. Entonces era como a ver con qué te entretienes. Y cualquier cosa podía ser peligroso también. Yo también me llegué a meter un tapón de un bolígrafo hacia la nariz. Y mi mamá se dio cuenta horas después, porque yo nunca le dije. Entonces también me tuvieron que dilatar así una fosa para poder extraerlo, porque se venía con hemorragia. No, fue horrible. Y también siempre cualquier lugar ya salía raspada, descalabrada, caída. Greñuda. Greñuda. Me subía a los árboles, a mí me ponían vestidos así súper grandotes. Y me andaba trepando a los árboles y ya no me podía bajar. Entonces fue horrible. Está saliendo en la casa. Hola, hola, dándoles la bienvenida. Hola, buenos días. A ver, para que salgan en la toma. Sí, ahí ya está tocando. Buenos días. Buenos días. Y pues para seguir con el tema de las experiencias, de si quieres o no quieres ser mamá, de cómo te tocó vivir con tu mamá, etcétera, invitamos a dos grandes amigas. Bueno, a mí una y una a mi hermana. Pero grandes amigas. Pero grandes amigas. Está Inés, a un lado de la China. Mucho gusto. Y Nancy. ¿Cómo se conoció? Disculpa. Hola, hola, ¿cómo amanecieron? Muy bien, muchas gracias. Ahorita justo antes de que llegaran, estábamos platicando como estas experiencias de cómo éramos de niños, porque llegamos a la conclusión de que le tenemos miedo a ser mamás. O sea, con el karma que venimos arrastrando, vamos a pagar todas las que hicimos siendo madres. Yo en la persona todavía me la pienso esa parte de ser mamá o no, y digo, no quiero ahorita. Pero ustedes qué. Bueno, Inés, Inés ya es mami. Yo soy mamá de una bebé hermosa de un año. Preciosísima la hice yo, obviamente. Oye, pero tú ya estabas preparada. O sea, ¿siempre quisiste ser mamá o...? Yo siempre quise ser mamá. Creo que yo la busqué más que el papá. Ok. Por supuesto. Por supuesto, sí. Pero yo a todo mundo que le digo, o sea, sí es una chinga realmente, pero para mí es lo mejor que me puede haber pasado, o sea, en cualquier momento. Creo que cuando la maternidad es deseada, aunque no estés preparada, porque yo creo que nunca lo estás, despertarte a las 3 de la mañana no te enoja. O sea, si tú me marcas a las 3 de la mañana me voy a enojar. Pero si mi bebé... Bueno, si mi bebé me despierta a las 3 de la mañana, o sea, te despiertas y es en un segundo que tu actitud cambia. O sea, ya te despiertas para estar para esa persona. Pero si no estás preparado para que un ser humano dependa de ti en todo, creo que no estás lista para ser mamá. Yo no estoy lista para ser mamá. No. Precisamente pienso en eso. O sea, realmente mi practicidad, bueno, la practicidad con la que me muevo es como lo que me pone más a pensar el querer o no querer. Por ejemplo, este, de verdad lo comparto. O sea, el traer una bolsa para mí, y siempre lo digo, representa mucha responsabilidad. Entonces no traigo bolsas, yo nada más traigo el celular y las llaves en la mano. A veces traigo todo cargando, pero digo, prefiero porque sé que traigo y la bolsa se me puede olvidar en cualquier lado. No comparo un ser humano con la bolsa. Se me olvidó. ¡Ay! Se me olvidó. Ya sé que no le voy a dejar a mi hijo. ¡Nancy! ¿Y el niño? ¡Ay, creo que lo dejé en mercado! La muerte va más allá de la cargada, ¿saben? O sea, es más el tema de... Y la responsabilidad. Sí, sí, sí. Yo se lo platicaba ayer. Oye, estás envuelto en el trabajo todo el día. La verdad, mis trabajos hasta el día de hoy me han apasionado mucho. Y el que te apasionen, pues quiere decir que le vas a meter mucho tiempo. Y a veces a mí me pasa que no tengo esa vida personal porque tengo la laboral full, pero lo disfruto, no lo padezco. A veces, a veces yo le voy al psicólogo, pero no lo padezco porque lo disfruto mucho. Sin embargo, ahorita, a mí, si fuera mamá, me gustaría ser mamá de tiempo completo. O sea, mamá de decir, en este momento voy a asumir mi rol y lo voy a cuidar porque soy muy amorosa y soy muy aprensiva. Entonces, no me imagino poniéndome yo en ese escenario un poquito egoísta de decir, ok, voy a realizarme. Si yo fuera una mujer millonaria y así, yo sería mamá. Pero como soy una mortal, simple trabajadora, no sería mamá. Porque si no, yo sí quisiera cuidar a mis hijos. Dijeron porque yo creo que si estás... Tien, tien, tien. Hubieran traído palomitas y machado así. No, pues yo qué hago. Yo digo que no soy millonaria, trabajo, pero quisiera estar con mi bebé la jornada que la dejo en la guardería. Pero creo que también compensa la parte que te haces mamá, pero sigues siendo mujer. O sea, y creo que para que tú llegues o como para yo llegar con Miquea, mi bebé se llama Miquea. Para yo llegar con ella a las 4 o 5 de la tarde, yo ya llegué de una forma en la cual me siento como que hice algo, Inés, y no ser mamá de Miquea. Porque incluso mucha gente ya dejé de ser Inés y me presentan como mamá de Miquea. Y en mi trabajo no. O sea, incluso es hasta como un relax. Sí, sí, siendo mamá de Miquea. De hecho, creo que hay una línea muy delgada que veo que muchas mujeres, y lo he visto con compañeras, con amigas, con familiares, que rompen esta parte de ser todavía tú mismo. O sea, sí te conviertes en madre, pero no olvides que sigues siendo hermana, que sigues siendo hija, que sigues siendo tú con todos los roles que tienes en tu vida. Y muchas personas, lo he visto de verdad, que empiezan a romper lazos, empiezan a olvidarse de ellas mismas solo por convertirse en madres. ¿De qué forma tú no has perdido esa... Yo creo... A esa Inés. En lo personal, que depende mucho del círculo con el que te rodeas. O sea, porque tengo amigas y lo confieso que en la etapa D fueron mamás jóvenes y yo estaba en otra etapa en la carrera y todo. Y hoy sé que no estuve presente como a mí me hubiera gustado, o como ahora mis amigas estuvieron presentes en mí. Tengo amigas, ustedes son, que tengo más amigas, mi amiga Ceci, que de verdad me ha incluido en el plan de Inés. Y el simple hecho de que te inviten a hacer algo, aunque tú no puedas, te deja hacer... Nosotras no. O sea, aunque digas, no, no puedo, pero me tomaron en cuenta. Sigo siendo Inés. Entonces, o vamos a salir y ya saben que en el plan, o sea, ni siquiera... No es como que se salgan a la Miki. O sea, ya saben que... Sí, sí, sí. Entonces, creo que depende del círculo en el que estás para que tú no te pierdas. Porque si hay amigas a las cuales, ay, o les tema ayudarte a cargar la pañalera o algo así, entonces te vas a limitar a salir con ellas. O que incluso hasta ponen limitaciones, ¿no? También. No, yo les voy a compartir. Yo tengo muy buenas amigas de la maestría, las conocí ahí, las conservo. Y somos un club de cuatro. Dos ya tienen bebé. Y la dinámica cambia muchísimo. Ojo, yo soy muy niñera. Adoro a los niños. Y yo creo que por parte de ese amor y ese respeto a los bebés, es que personalmente pienso así. Sin embargo, me toca ver también, como bien dices, la transformación. Brenda, te voy a ventilar, pero acabamos de platicar hace poquito en un desayuno que dice, es que el bebé todavía no entiende que somos dos seres distintos. O sea, él todavía ve en su entorno como que somos uno, pegados todo el día. Pero dice, pero yo como mujer, o sea, yo todavía no me vuelvo a reconocer ni cuerpo, ni sentimientos, ni sensaciones. Porque comenta que incluso el tema, pues a ver, sí que entre pareja es como de, esto es mi fábrica de leche. No es un tema para ti en este momento pareja. Entonces, ver esa transición también es muy padre, pues. O sea, sí, el reto que nos ponen como mujeres. Y no es el tema de somos más porque somos mujeres. No, pero tenemos más retos todos los días, sobre todo con los bebés, con la maternidad, con todos los tabús sociales, con todas las expectativas que la sociedad tiene sobre nosotras. O las mismas expectativas que nosotras tenemos hacia nosotras mismas. Dios, es un tema súper fuerte. A mí me movió algo ahorita que mencionaste, el que tu círculo social, o tu primer círculo, lo que es el que yo llamo, que son las personas con las que más convives, es la forma en la que también te perciben a ti o en la que te apoyan. También me tocó mucho que con compañeras, con amigas, ¿sabes qué? Estás embarazada, es como que, ah, ya está. No, pues que ya estás embarazada. No, pues ya no puedes. Ah, te íbamos a invitar, pero pues por tu bebé. Y ya no podemos. Ajá, también. Pero siento que, por ejemplo, si está el lazo de amistad y eso, dices, bueno, si me cae bien la persona y es alguien en aquaprecio. Además. ¿Aduato el tema de la salida o algo? Ah, no, sí, claro. Yo, por ejemplo, soy la amiga, de verdad, y se va a oír mal que lo diga yo, pero yo soy la amiga que pasa por las amigas, por las carriolas, por los bebés, y ando con los bebés en todos lados. Y en los restaurantes soy la amiga que se para a calmar el bebé. Y es como de, no, préstame, no, préstame, no, espérate, va a llorar. No le hagas, lo saco. Porque también ver las reacciones de las mamás cuando lloran es como un, se ponen todas rojas, empiezan a sudar, o sea, la desesperación. No, además la poca tolerancia que existe de las personas. Pero realmente, o sea, yo lo comparto, yo puedo, yo puedo escuchar a mi hija llorar y seguir haciendo lo que estoy haciendo porque sé que le va a pasar. Pero me preocupa, ay, va a enfadar a la gente. Tengo que calmarla. O sea, ni siquiera me preocupo yo por la situación, porque de verdad, a veces lloran por nada porque se lo di como ella no lo quería o algo. Pero me preocupa el entorno de en dónde estoy y eso es lo que te causa como. Pero, pero no hay como ese punto de apoyo tan grande como. Bueno, ahorita es más que antes, pero antes incluso te volteaban a ver feo y las mujeres se salían del lugar. O sea, qué esperanzas que tú te sacaras una bubia a darle comer. Ay, no, yo sí, yo en todos lados. Sí, pero así como nosotras ya estamos normalizando eso. Hay personas que, incluso mujeres que dicen, ay, no, pues tápate, ay, no, pues. Yo me imagino, papá, mamá, nos están escuchando, pero yo me imagino a mi abuela Tere, o sea, casi, casi sacando cobijas y tapándome, así de, ey, no vayas a hacer eso. Y yo así de, ¿qué pasó, abuela? Con permiso. No, yo sí, realmente, si ella quiere y voy caminando, yo sigo caminando y ella está conmigo. Y Machado y Mendoza. A mí me gusta mucho de eso. Es que también creo que hemos evolucionado un poco como sociedad. O sea, las generaciones de nuestras abuelas, de nuestras madres y la nuestra, ha sido muy diferente también en cómo han afrontado, cómo han vivido toda esta parte de la maternidad. Porque también yo veo o me acuerdo mucho de cuando yo era niña y era así como que mis primas se embarazaban o algo así. Era como que, no, 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 hay que taparte. O este, ¿vas a amamantar? No, no, no. Vete a un cuarto, escóndete, o vete al baño, o ibas a restaurantes. Y creo que ahorita ya es un poco más común ver a las personas disfrutando toda esta parte de la maternidad y que no se sexualice y que no se debe de sacar del contexto porque es un proceso natural por el que todos, todos pasamos. ¿A ti te ha tocado que te juzguen o que te pidan o que te digan ay, Inés, tapate? No, la verdad, nunca. O sea, nunca he estado en una situación incómoda y espero no estarlo porque no sé mi reacción. Mejor nos volteamos todos. O sea, ya cuando vemos que Inés va a sacar, mejor nos volteamos. Y realmente, aquí va otra parte, creo que ustedes todavía tienen a su mamá y entonces cuando se convierte de mamá, traen muchas ideas de su mamá y que tienen que hacer por estar repitiendo. Yo en mi caso, yo me hice mamá ya sin mamá y mis hermanas que también forman parte de mi círculo que están ahí apoyándome, sus hijos los cuidó mi mamá. Entonces traían unas ideas de cómo hacerlo. Entonces llego yo con otras ideas, con terapia, trabajadas a veces, a romper como patrones que mi mamá, ella no las dejó romper. O sea, yo, Miquea, tiene que andar descalza, sin calcetines, sin zapatos para que conecte y todo eso, cuando a mis sobrinos a lo mejor no podían tener. De que le va a entrar un aire. O se va a enfermar. Estamos rompiendo esquemas en cualquier sentido. Si eres mamá, porque eres mamá y crías diferente. Y si eres la soltera de 31 años, que no te quieres casar, pero te va muy bien. Y también es un tema difícil, que como no es normal para la mayoría, es un tema de, ¿y por qué? O sea, las preguntas, ¿no? Las típicas. Las típicas preguntas incómodas. Que no había bien bebé y eso. ¿Y para cuándo? Y de verdad, o a mí me preguntan mucho, y parece que no, pero es como de, ¿pero quién te va a cuidar cuando seas viejita? Me quiero morir joven. No voy a llegar a la viejita. Ni siquiera voy a llegar a la viejita. No sé si vamos a llegar a la viejita. También, a mí se me hace muy egoísta el pensamiento que muchas personas tienen de precisamente traer hijos al mundo solamente para tener quien me cuide. O sea, no te garantizan que te vayan a cuidar a viejos. Y creo que traer hijos al mundo es por el desear ser madre, por querer criar, o al menos para mí esa es mi idea, de si algún día llego a tener hijos, va a ser porque realmente quiera tener heredero. O sea, dejar de mis... El heredero de mis puestos de tejuino. ¿A qué le voy a dejar mis deudas? ¿Qué les dejas? Sí. ¿Qué les dejas? Además, las situaciones... Esa es otra de mis preocupaciones. ¿Qué les dejas? Las situaciones... Enfermedades. Alergias, hijos. O sea, alergias les voy a dejar. Sí, tú sámenle. Es que aquí voy yo otra vez. Y hija sin mamá. No es de... O sea, mi mamá no me dejó dinero, me dejó unas deudas, pero ni siquiera es el tema de... Es para que me cuiden de viejita. Creo que yo tuve una excelente mamá y les puedo decir, enferma, que todo lo que yo hice ni siquiera me pesa. Sí. Y creo que va de la mano en el tener una buena relación. O sea, digo, ay, ahora digo, quiero un hijo para que me cargue de viejita, porque con Miquea no me va a poder. Miquea mamada. Pero Miquea puede pagar quien te cargue. Exacto. Sí, exacto. Pero creo que... Ahí está machado. Ahora estoy de público nada más. ¿Y qué opina usted de esta charla? ¿Quiere ser madre algún día? Ok, como yo no puedo ser madre por obvias razones, entonces hoy pregunto mejor. Sí. Yo quería preguntar un poquito sobre esto de los estereotipos, de los roles que se dan en la sociedad, porque muchas veces concebimos que la mamá es la que tiene que cuidar, la que tiene que amar más, digamos, y el papá el ser el estricto, el duro, el que educa, digamos, de una manera un poco más drástica. ¿Y cómo han vivido esto? Primero, ¿qué opinan sobre estos estereotipos tan marcados o tan distantes entre madre o padre? ¿Y cómo ha sido su experiencia? ¿O a lo mejor la que tiene que ser madre y padre a la vez? ¿Cómo hace ese trabajo en conjunto, por así decirlo? A ver, yo quiero que nos respondan nuestras invitadas. Vas tú primero. Porque la verdad no sé qué responder. Creo que, por ejemplo, en el ambiente de mi familia, hemos estado como con ideas divididas, porque tuvimos una, tuvimos, tenemos todavía, gracias a Dios, una mamá que fue mamá y papá durante mucho tiempo, pero que tuvimos también un papá que no estuvo presente por temas de trabajo, pero fue raro, porque sí nos ponía o nos brindaba la atención en su momento, pero a veces uno como hijo dice, no, es que yo quisiera que mi papá llegara y me dijera, este, ¿cómo te fue? O que se interesara un poco más. Pero ya cuando veías que llegaba cansado, que no era para molestarlo, ya entraba la mamá-papá de, ay, ¿cómo te fue? Mira, que tu papá y que no sé qué. Y siempre ese trabajo de mamá de, de que no le guardemos como un rencor o como un odio al papá, pero es como de, ay, hay que comprenderlo, fue a trabajar, tal, 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 llegó cansado, viaja, sale, tal, 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 pero el convivir como, sí fue, para mí sí fue como muy, no lo recrimino, yo amo a mis papás, pero sí siento que papá marcaba ese machismo de yo trabajo y usted, y que la señora haga todo, ¿no? Hacer o el de que llegar y que tenga la comida lista o ese tipo de cosas, porque nos ponían a hacer el quehacer para cuando llegara papá. Nos ponían. Nos ponían. Porque mamá, mi hermana me obligaba a trapear, ¿eh? Es cierto, nunca hizo nada. Era la tramposa y ahorita la voy a ventilar una vez y la voy a contar bien. Este, nos regañaron porque hizo un desastre. Y entonces yo, pues, soy la más grande, ahorita les cuento con esto de los roles, soy la más grande, pues mi mamá iba con el fajo, mi mamá sirve de fajizas y no estamos, sí estamos traumadas, pero por otras cosas. Pero no por las golpizas. Pero no por las golpizas. Este, y llegó con el fajo y primero llegó con Kenia, pero Kenia las recibió, recibió tres y todavía. Pero macha, mamá. Eso. Macha. Se va, Nancy llore y llore y así de que, uy, mira mi. Las marcas. Perdón, las marcas, bla, bla, bla. Y saca Kenia de sus pantalones, almohadas chiquitas y dice, mira, no me dolió. A mí no me dolió. Listo. Lo así de tramposa fue para todo. No, y le dijo a mi mamá y mi mamá me las regresó. Sí, claro. Porque hay que saber ser honestos. Muy bien. Hiciste muy bien, Nancy. Eso es hermandad. No. Pasen un fajo. No, con el tema de los roles también. O sea, como hijo mayor, seas hombre o seas mujer, recaen muchas responsabilidades, pero recaen, sí y no, porque a veces son asumidas, no son colocadas. O sea, tú las asumes solito y entonces tú las padeces después. En el caso de nosotros, estaba escuchando, soy de audiolibros, los lenguajes del amor. Cómo expresas el amor en diferentes cosas. Y yo te puedo decir que Kenia ve la parte, yo veo 50-50 papá, mamá, porque ahora que yo soy la que trabaja o la que empezó a trabajar desde muchos años antes, me doy cuenta que a veces el estar ausente es la muestra de amor más grande del mundo. Porque papá sí fue un papá petrolero, que trabajaba fuera de la ciudad, porque era necesario, pero los sacrificios que él pasaba, pues para nosotros en ese momento era como, pues ni está. Pero papá, o sea, estuvo con una anaconda literal, estuvo montado en mil temas. En explosiones de ductos. En explosiones, en angustias. Cuando él llegaba a casa lo que quería era descansar. Y nosotros era como de un, no, no quiere salir. Ahora yo lo entiendo más que nadie, porque yo de lunes a viernes trabajo de 8 a 10, 11, 12. Y cuando llego a la casa lo que quiero es dormir y descansar. ¿Por qué? Porque en algún momento asumí su rol también. Y es cosa que he tratado en terapia, porque yo quería ser esa persona que tapara un poquito el espacio de papá. Pero, y en proveer, y en que no les faltara nada. Y lo logré. Sin embargo, es precisamente un tema. Y también logré mucho el tema de que soy mujer, soy primera hija, y pues no fui el varón que la familia mexicana está acostumbrada, ¿no? El primogénito y bla, bla, bla. De que si hace falta el padre te tienes que acercar, digo, tú porque tú eres el hombre de la casa. O tú eres el hombre. Y es algo que también con mi hermano, que es el más pequeño, aquí se invirtió en los papeles, cuando, y mi papá no nos va a dejar mentir, cuando llega y le dice, eres el hombre de la casa. Ah, cañón. Y como, ¿por qué? O sea, o tú eres el responsable. Ah, ¿ya trabajas? O sea, sí lo cuestionamos porque, pues, son diferentes roles los que tenemos, pero si los asumes, como dicen, los aceptas y ya no te los quitas. Entonces, hay que asumirlos, pero trabajarlos. Y es lo que me ha pasado, o sea, personalmente, es lo que yo he trabajado mucho. Y sobre todo, identificar que, sí, mi mamá está súper guarrior, aventarse tres niños, enfermedades, porque le salimos súper enfermos todos, sola, en coche, sí con familia de papá aquí en la ciudad, pero familia que, al final de cuentas, pues, tiene su propia vida y no van a dejar de hacer sus actividades por. Además, ahorita que mencionaste que a ti te tocó ser el rol de la hermana mayor, creo que también influye mucho qué, o sea, en qué nivel estamos de hijo o qué rol tenemos como hijo, si somos el mayor, si somos hijos únicos, si somos hijos de muchos años de diferencia, si somos el medio o el mayor, creo que también va a cambiar mucho la percepción de cómo tenemos a nuestros padres. Alguna vez recuerdo haber leído sobre somos hermanos, pero tuvimos diferentes padres y me ha tocado verlo con mis hermanos, son medios hermanos, entonces compartimos solamente padre, pero platicando con ellos o las experiencias que mi papá también me cuenta, somos hijos del mismo padre, pero tuvimos un papá muy diferente. A mis hermanos les tocó que mi papá, él fue operador de transporte del norte de Sonora, entonces él viajaba por todo México, también por la frontera, por Estados Unidos, entonces a ellos les tocó precisamente un caso muy similar al suyo, en el que mi padre pues era una persona presente económicamente, solo ciertas temporadas, pues también llegaba cansado, igual estaba con ellos, les llevaba regalos y demás, pero el tiempo que pasaron con ellos fue muy poco, entonces también hubo esta división de roles de que pues el mayor, el menor, que tú eres esto, que tú eres aquello, y a mí que me tocó ya ser como criada, pues como... Criada de Ada. Criada de Ada, me tocó. De la familia de Machado. Tu nombre es Gonzala, Gonzala, Gonzalita. Gonzala. Me llamo Gonzala también. No, pero a mí me tocó un padre presente, también siempre trabajaba mucho y es algo que admiro mucho de mi papá, que es muy trabajador. Te quiero mucho, papi. Ay, ay, no lloras, no lloras. Sin llorar, chima. Yo dije primero que... Y es el día de la mamá. Es que cuando llega el día de la mamá. Deja que llegue el día de la mamá. No, pero a él siempre ha sido muy trabajador y a él le tocó como esta parte también en mi casa de ser el proveedor económicamente. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque no todos lo pueden tener, a mi mamá le tocó estar presente durante toda mi crianza. O sea, sí fui a guardería porque ellos tuvieron tortillerías y demás. No te aguantaban. Y por eso me mandaban a tantos cursos de todo para descansar de mí. Pero mi mamá tuvo la fortuna de criarme. Entonces, creo que yo sí viví esta parte de que mi... La fortuna. Ok. Porque ella me quiso traer. Yo no pedí nada. Yo no pedí nada. Digo que tuve la fortuna y la queso. La queso pluma, ¿no? Digo eso porque hay madres que tienen que salir desde temprano y no vuelven a sus hijos hasta en la noche. Hay otros que... Padres, por ejemplo, que están criando a sus hijos solos o madres que están criando a sus hijos solos. Entonces, por eso digo que afortunadamente porque mi mamá sí estuvo toda mi infancia presente de todo el día. O sea, tiempo completo. Y también es algo que hasta ahora que ya crecí me di cuenta del gran peso y... Y que no hay jubilación en el rol del mamá. Y que a veces nosotros... Sin prestación. Si ven esto, auméntenos el sueldo. Pero a lo que voy es que... Ese es un buen punto, el sueldo. Ahorita voy a eso. Es un trabajo de tiempo completo no remunerado. Y además nosotros como hijos a veces creo que juzgamos muy feo a nuestros padres y solo una vez que crecemos nos damos cuenta. Yo ahora que ya crecí me he dado cuenta también de... No inventes. O sea, mi mamá se aventaba a cuidar una casa, cuidar a mi papá, bueno, cuidar a mi papá en el sentido de pues darle de comer o sea y demás. Y atenderlo. Y siempre había tiempo para la casa, para mí, y pocas veces recuerdo que ella haya tenido tiempo para ella, ¿sabes? Entonces nunca la vi quejarse, nada más me traumó, pero pues de ahí en más nada. Una vez me golpeó con un control. Sí, sí. Ella no... Mis papás nunca me golpearon a mí, me veía bien feo y me castigaban y... Con razón. Por eso me ven feo y lloro. Nunca. Pero recuerdo una vez que mi mamá sí me aventó un control en la cabeza. O sea, me lo aventó así, y yo ¡pum! Como de ya me tiene y de hecho estábamos jugando y nada más hizo como este movimiento y se le zafó. O eso dice ella. Sospecho que fue planeado porque así la mera cabeza me dio y fue como ¡Me pegaste! ¡Te reiniciaste! Y se empezó a reír los nervios, ¿no? Desde ese día voy al psicólogo, estoy trabajando en ello, pero entonces como no sé. Muchas gracias, mami, por haber criado. Ahorita que comentas viene también como esa parte de la crianza de que, por ejemplo, hay mamás que le llaman ya ahora la crianza respetuosa y ese rollo. Ah, eso hago yo. Y ni qué ale, a Inés. Eso soy yo. Ni qué ale, maltrata a Inés, por cierto. Pero está expresando sus emociones. No, y por ejemplo, yo siempre digo no, ¿cómo le voy a pegar? Pero también yo tengo ese chip a lo mejor porque no sufrimos maltrato como tal en nuestra casa, pero sí era como un correctivo, por así decirlo. De las merecías. Entonces, ya está como el choque de ideas también de las mamás que ahorita dicen que quieran ser respetuosas, que no golpearlos, que no decirles, que no sé qué, la, 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 la. Y está la otra parte en la que, oye, sí, o sea, es una llamada de atención para que no lo vuelva a hacer, pero también se abren muchas ideas de todas partes que nunca vamos a estar de acuerdo. Es un debate. Al final de cuentas son puntos de vista y por eso somos, hay diversidad, ¿no? Además, son choques culturales, o sea, también si fuiste criado de una manera también como romper con todas estas ideas que tú ya traes con todo, o sea, quitarte el chip y ponerte uno nuevo, o sea, es un trabajo durísimo y también creo que mencionábamos eso la semana pasada. Pero creo que esa es la tarea de ser mamá. Sí, por eso. O sea, que tienes que quitar todo lo que tú traes para darle una cuenta nueva y a mí nunca me pegaron, nunca lo necesité, creo. Niña retraída, ¿no? Y no creo que yo sea necesario y no quiero hacerlo con mi queda, pero por ejemplo, él trae, el papá de mi queda, si quiere, el papá de mi queda sí quiere como tener correctivos porque quizá en su casa fue educado así, pero si yo no lo tuve, ¿por qué lo voy a tener? Creo que aquí, retomando el tema de los roles, creo que cada familia tiene que tenerlos bien identificados para que defina cómo van a educar a su hija. O sea, si él quiere reprenderlo así, también está bien porque es su forma en la cual tiene sus bases de educación, pero yo no. Sí, yo por ejemplo, yo sí quiero ser mamá, mi hermano no quiere ser mamá, pero si está como ese... Sí quiero que tenga hijos. Sí, sí me los va a cuidar, obviamente. Yo también quiero que ya tenga. Pero también, yo lo he pensado mucho, porque si quiero ser mamá y pronto a lo mejor, pero también la parte de los roles de que, por ejemplo, con mi pareja el de decir, no, o sea, ¿sabes qué? Somos un equipo, yo no voy a atenderte ni... Porque es como el que hizo un chiste, yo sé que a lo mejor sí fue broma, o no, pero desde una vez te aviso, ahorita vemos, el de, este, no, pues tú me vas a lavar los tenis o me vas a planchar. No. No plancho mi ropa. Le digo, compro ropa para no planchar. O sea, ¿qué te hace pensar que al casarnos o al juntarnos yo voy a cumplir ese rol? Porque, y le he dicho varias veces, yo no soy tu mamá. O sea, yo no quiero ser una mamá de dos personas, de mi pareja. Pero aquí entra algo que dijiste tú, Nancy, el lenguaje del amor. O sea, creo que tienen que tenerlos bien identificados y ya con hijos, creo que es muy importante también. O sea, que él te dice, me vas a lavar y todo. Y a lo mejor tú dices, ay, ¿cómo le voy a lavar? No, pero a lo mejor tú puedes hacer mil cosas por él. Que no digo que no voy a hacer las cosas, pero también el modo en el que lo pide. No las va a hacer soltera. Él ya sabe, él ya sabe. Ve buscando lavandería. Y mis personas cercanas ya saben, o sea, yo siempre he sido de, si invito a mi casa, es de, es tu casa, tú hazte. O sea, yo no te voy a servir, yo no soy sirvienta de nadie. Pero es parte de la costa de casa. Ajá. No, y está bien, pero también voy a lo mismo, el lenguaje del amor. A lo mejor tú sabes que no te gusta lavar, pero puedes hacer mil cosas por él, que él no las va a ver. Pero a lo mejor un día le dice, ya te lavé tus tenis. Y es lo único que va a notar con todas las diez cosas buenas que hiciste. Y a ti lavar unos tenis te quitó media hora. En la lavar. Pero para él ya le pesó. Se los destruí, ¿no? Ya compró uno nuevo. Te los lavé, pero no sé qué pasó. Pero él ya vio eso que a él le gusta, sobre todas las diez cosas buenas que tú ya hiciste por él. Pero entonces también ahí está la de, ok, este es mi lenguaje del amor, pero cómo percibo también el tuyo. Y es lo que menciona Kenia. Ah, pero ahí debe de haber una balanza. Sí, o sea, que somos un equipo. O sea, Que probablemente sí va a haber días de que, ay, oye, me toca, tal, tal, tal. Por eso dicen que una gran pareja viene después de grandes peleas. Sí. Porque en las peleas es donde sale todo. Ya ves, ya vamos, mi amor, ya vamos. Tú no inés. No, sí, o sea, y por ejemplo, Kenia es un caso raro de cómo demostrar amor. Ah, me queda claro. Kenia es cero contacto, cero abrazo, cero beso, pero está en los pequeños detalles, y está en todo momento. Sí. O sea, yo como hermana tengo una gran hermana, o sea, ay, si llora. No, no lloren. Pero es una hermana extraña, porque el contacto no lo permite. Entonces es como de, y yo soy todo lo contrario, a mí apapáchame, pero a veces ya cuando me abraza, sí la ve, le digo, qué onda, es como de, quítate. Por ejemplo, no le gustan las babas, y así le pongo un, no, cuando te viene un petazo en la mejilla. Volviendo a lo de los roles. A mí no me gusta sentir como los besos con babas, y un día estaba yo ahí en la cocina. Si tienes hijos, te van a ver. Y mi hermana, mi hermana llegó, y como, como que le desesperé, y me lamió el cachete. Es que ella me pega. Es lo más asqueroso. a esta edad, ella me pega. Una vez llegó, y me cacheteó de la nada. Además, su amor es agresivo, ¿te das cuenta? Sí, 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 y le dije, oye, ¿qué te pasa? Pero yo reaccioné así como de, no estaba haciendo nada, y llegó, me metió un petazo. Perdón, tenía ganas. Eso dijo. Ayer, ayer me dijo, tengo ganas de ahorrarte así del cabello, y yo, ¿estás bien? Pero eso es, por favor, se la regrese así, el lengüetazo. Pero eso es padre, o sea, como cuando encuentras ya el, tu lenguaje de amor, este es el mío, y encontramos como un equilibrio. Yo soy una persona muy, muy de contacto. Mi mamá casi no, mi papá casi no. Entonces, ¿qué ni a casi? No, porque es parte mío. Pero es que. No creo que se aprenda, creo que es parte de la esencia de cada persona. Yo lo creo. Mi, mi mamá antes dice que ya nada de abrazo. De hecho, con su familia pueden durar años sin verse, y no se abrazan, no se, es simplemente como que, ah, hola. Ay, qué gusto. Mira, nosotros trabajamos con adolescentes, y ayer platicaba con una maestra que es trabajadora social. Ah, es que las cuatro trabajamos también juntas. Entonces, este, ella me compartía mucho que cuando, ella da formación ciudadana, que cuando llegó a un tema de familia, todos se quedaron como muy callados. De maestra, mis papás se pelean en frente de mí, cómo quieren que, que yo me comporte bien. Pero creo que desde ahí viene la parte formativa de cada uno de nosotros. Sí, son conductas aprendidas. Porque, ok, es decir, se pelean, pero, oye, ¿quieres ser igual que ellos? Ah, exacto. Yo me cuestionaría y dirían, no, entonces yo tengo que generar ese cambio. ¿Por qué? Porque, pues, no me veo después con una pareja como perros y gatos. Aparte, ejemplo, yo soy evasiva del conflicto. A mí no me gustan las discusiones, porque sé discutir y las gano. No, no me gusta. Soy fiel, soy fiel, este, espectadora de que no ganas las peleas. Sí, sí, no, porque me voy, me voy, me voy ganando. Lloro, lloro, lloro. No, soy muy sentimental. Precisamente por eso evito mucho los conflictos, porque lloro, entonces cuando te enojas y lloras, pierde poder y pierde. De hecho, hay traumas que explican ese comportamiento. Así es. Yo también lloro, en donde sea. Una vez había leído que es que nos guardamos. Es competencia de ver quién llora más, porque, ah, una vez había leído que eso es porque de niños a veces no queremos demostrar nuestras emociones, y una vez que estamos grandes es como que explotar, pero como no soy psicóloga ni he estudiado eso, solo lo vi en un TikTok, no puedo. No, y ya con terapia te dicen que puedes llorar, estás mostrando tus sentimientos. De hecho, lo que les, a lo que iba es que mis papás son muy así, y yo sí soy mucho de demostrar amor, y mi mamá ha hecho un gran esfuerzo también, y ella me dice que me quiere mucho, y así me abraza, pero no como a mí me gusta. Estamos nosotros en una familia muy amorosa, mi mamá es demasiado amorosa. Yo llego a abrazar a tu mamita. Ajá, y mi papá, a su modo, igualmente a su modo, porque sí te abrazan, y ella me ha reclamado, es que hoy no me has abrazado, y es como de, o de que lo que yo llegó, y me abrazó, y yo así también me quedé como, ya no voy a morir, ¿o qué? Ah, es que, o sea, siento yo que, que es cuando me nace, y siento que es más padre el llegar y abrazar, y ver las reacciones de, me abrazó, me abrazó, y ese día es como de, no sé, me nace a abrazar. Margarita es su perro. Margarita es mi bebé. Ah, yo sí soy mamá. Ay, eso, eso, a mí me toca, no, deja de los perrijos, algo que yo tengo así como muy de conflicto es, yo elegí no ser mamá hasta el día de hoy, ¿por qué me tienen que descontar como mujer impuestos de, por maternidad cuando yo no quiero ser mamá? Por ejemplo, ahora el 10 de mayo, solamente las mujeres mamás, no van a trabajar. Ah, pero tengo mamá, oye, exacto, y las que elegimos no ser mamás, ¿por qué nos cobras? ¿Por qué nos? Nos das un día de descanso. Discriminas, ay, no, no es cierto, no es discriminación. Abramos un sindicato. Sí, estás diferenciando. Ay, Y eso está interesante, ¿cómo poder regular esa parte de decir, ok, tengo como elección no ser mamá, ¿por qué me estás descontando impuestos? Porque soy mujer. Esa parte de los impuestos me, siempre me ha causado, yo quiero que me salga la abogada y quiero ser mamá. Pero hay veces que también. No, que te salga, que te salga. Sí. Pero hay veces que en ideologías también reducen como tu plan de vida, o como tu único propósito como mujer de, pues es que eres mujer, para eso. Naciste. Para eso naciste. Ay, o el cuando te juntas con tu pareja. Y para cuándo van a tener bebés, es como, tenemos proyectos. La presión social que sabe del que sigue, qué paso vamos a dar, ya tengo un hijo, y ahora otro, o no, o solo uno. Pues es como las prácticas de las mamás, cuando presumen a los hijos. O que no saben también si están luchando por tener un hijo, o sea, no saben si han tenido pérdidas, no sabes qué hay detrás. Ahórrense ese tipo de comentarios. Por favor. Ajá, o sea, no saben si están en un buen momento, no saben si no quieren tener hijos, no saben si acaban de sufrir una pérdida, o si solo estás inflamada. Mis alumnos, mis alumnos me preguntaron, el otro día traía yo, y andaba muy inflamada, andaba en mis días, y maestra, está embarazada, y yo, hijo de tu apellido y reprobado, ah. Y yo, te me vas, y así, son peos atorados. Sí, no hagan ese tipo de preguntas. De hecho, meterse con cuerpos, con decisiones de otros, no se metan. Enfóquense en su propia vida. Está bien apoyar a las personas, que te platiquen sus proyectos, y apóyalos. Sí, si deciden ser mamás, apóyalos. Si deciden no ser mamás, apóyalos. Si están en proceso de, o que perdieron algo, apóyalos. No, no hables sobre algo que no sabes. Sencillamente, China, yo creo que todo se resume a, no emitas juicios de nada. Ajá. Porque, ¿a qué vamos al psicólogo? A que nos escuche sin juzgarnos. Exacto. Y pagarle. Exacto, estamos pagando para que nos escuchen. Por eso no opinan. Cuando debería de ser una normalidad. Pero creo que aquí entra, en esta generación, que vamos a terapia. O sea, yo llego con mi papá, y le digo, ve a terapia, y me va a decir, mi mamá. O sea, no la, no la necesitan. No, no estoy loco. Mamá, te estamos ventaneando doble. Perdón, perdón. También. Oigan, nos acaban de llegar unos saludos, que pueden ver ahí en el grupo, Kenia, y vamos a leer los saludos. Porque no tengo acceso yo. ¿Qué? No tengo acceso al grupo ahorita, pero pueden ver los saludos. Yo te los leo, chiquito, tranquilo. Te sacamos del grupo, la verdad. Ahí va. Saludos de Daniela González, para el programa, saludos para Mundo Discovery, está muy frego en su programa, semana a semana. Rogelio Díaz, saludos para el programa Mundo Discovery, para cada uno de los presentes, y a José Mendoza, donde ande. Familia García, saludos, les escuchamos en Anchoraje, Alaska. Saludos para el programa. O cómo se llama, dile al canadiense. Es tu programa. Canadiense. Cuando tengas tu programa, me juro. ¿Cómo se pronuncia? Anchorice, Hasta allá, saludos hasta allá. Hasta allá. José Luis Martín, saludos para el programa, y saludos a las mamás invitadas. Héctor Daniel González, saludos para Mundo Discovery, saludos especiales, por estar llevando este gran tema de la mamá. Y José Mendoza, saludos desde la chamba, excelentes invitadas, y los mejores amigos. Feliz día a las mamis, Inés y Nancy, gracias por ir. También vámonos a los saluditos que nos enviaron por Facebook, Lupita Costa, buen día, saludos. Silvia Costa, buenos días, no hay niños feos, solo es su visión. No, sí hay feos, hay sí difiero. Sí. Hay niños que sí los ves y tápalo, ponlo un gorrito. Qué bonito mamelujo. Se ve sano, bendito Dios, tiene todos sus deditos. Silvia Costa, pasas a ser la mamá de, inclusive a veces ni tu nombre se sabe en las personas, si te llaman mamá de fulanito. Mamá Nancy. Sí, por ejemplo, en la guardería, en la estancia infantil, ya no puedes decir guardería, si es la mamá de Inés, y llegas de Ericka, perdón, invertir los papeles, pero llegas a muchos lados, y es lo que yo te digo, no perderte, y el trabajar o el hacer algo fuera de tu maternidad, te ayuda a no perderte, y a seguir siendo Inés, porque así como dice tu amiga, o sea, cuando naces, te conviertes en mamá, el bebé no define, o no sabe, que son dos seres humanos, porque estuvo nueve meses contigo, entonces este desprendimiento, de verdad, yo a veces quiero hacer algo, y tengo a Miquea agarrada de las piernas, de que no me deja, porque ella quiere, y ya, o sea, y para mí no es mamitis, como la gente dice, para mí es una, es su apego, su apego natural, es algo natural, deben de crecer, pero a veces sí es como de, ay Miquea, por favor necesito, porque necesitas lavar, porque necesitas, no más allá de irte de fiesta, o algo, o sea, necesitas hacer esas cosas, que para ella también son, este, a beneficio, hacer de, a veces hacerle desayunar, o sea, es tenerla llorando, y yo quiero hacerle un huevito, con estrellas, corazones, y todo, que me va a aventar el plato, en un segundo, y que los hace así, ¿no? Pero, pero aquí entra, el de que de verdad, yo sí quería ser mamá, sí, y, y no me pesa, sí, pero sí está muy cañón, porque a veces sí digo, ay Miquea, por favor, vete tres días, con tus tías, pero, pero no la dejaría, irse tres días, eso es, además, bueno, oye, creo que, creo, creo que es súper importante, y en resumen, entender que puede ser una experiencia increíble de vida, ser mamá, o papá también, pero es súper necesario, indispensable, estar como dispuestos, asumir la responsabilidad que conlleva, obviamente, y que, y tenerlo a la etapa, en la que estén listas, ¿no? Porque eso de que les dicen, no, ya se te está yendo el tren, que por qué no has tenido, digo, hay, hay madres que son madres, a los 19, 20 años, hay madres que son a los, a más de 30 años, y es entender que está bien, y que también está bien, eh, no tener, ¿no? Porque cada persona es diferente, y esto de los roles, a lo que voy también en los roles, es entender que, pues, la mujer tampoco debe asumirse como que la que debe de estar ahí, sí, 24 horas al pendiente, y el papá solamente trabajando, que si la familia decidió hacerlo así, está bien, pero que no es necesariamente así, ¿no? Y, y a eso iba, por ejemplo, en el, en el caso mío, porque mi mamá, mi mamá siempre estuvo ahí, mi papá también siempre estuvo ahí, eh, al, al pendiente, y hubo etapas, ¿no? en que trabajaba mucho mi papá, o al revés, que trabajaba mucho mi mamá, y aportaba mucho, y hacía negocios, y demás, y, pero los dos estuvieron de alguna manera tanto aportando, mi, mi papá, pues, también de repente se ponía a hacer cosas de la casa, que le, que la comida, que trapear, que barrer, que estar con nosotros, y, al rato, se invertían los papeles, ahora era mi mamá la que estaba, y mi papá trabajando, entonces es entender que, o sea, no porque sea el papá, tiene que ser el que siempre va a aportar, eh, económicamente, no porque sea la mamá, es la que siempre tiene que atender, o cocinar, y demás, y creo que el problema es lo de los roles, ¿no? Que muchas veces asumimos que el rol de la mujer, es, tener hijos, que para eso casi, casi viene al mundo, ¿no? Para reproducir, o, entonces, todas son diferentes, entonces, lo que nos escuchan, si no quieren tener nunca, pues, no tengan, y es padrísimo, si quieren tener tengan, es padrísimo, pero estén preparadas, porque una mala, digamos, educación o guía, cuando no están preparados, es lo que en un futuro, empieza como a, a traer problemas en la sociedad, ¿no? Y, pues, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, un tema súper interesante. Ahí voy. ¿Alguna reflexión final, rápido? Pues, tú lo acabas de decir todo, yo digo que cada quien decida hacer lo que quiera hacer, como Barbie, pero sin dejarte influenciar por los demás, si quieres ser mamá, pues, sé mamá porque tú quieres serlo, no porque tu pareja te está presionando, no porque tus padres, no porque la sociedad te lo está demandando, si vas a ser madre, elige ser madre por ti, porque al final de cuentas, tú eres la que vas a ser, la que va a pasar por este proceso, desde antes, durante y después, que es proceso, de físico y mental, súper cañón, y si decides no serlo, también. Y respetar las crianzas de cada mamá presente en el mundo, y pues ya, ¿no? Que esté a toda madre la mamá. A toda madre. Quiero enviar un último saludo a Efraín Durón, saludos muchachas, ahora las dejaron solas, saludos también al doctor Mendoza y al doctor Machado. A los doctor corazón. A los doctores corazón del día de hoy, que no estuvieron. Un saludito, papi, te quiero muchísimo. Algo más que agregar a nuestras queridísimas invitadas. Creo que para terminar, nunca estás lista ni preparada, pero la diferencia es el querer, para que este querer, te permita romper patrones, y no lo repitas con tu hija, o bueno, con tus hijos, para que trabajes el día a día. Para mí es regir tu vida, desde el respeto, porque respetando, te evitas muchísimos problemas, y muchísimos conflictos, y el respeto va desde formas de pensar, formas de vestir, actuar, y va en general. Rígete con respeto, y creo que te evitarías muchos conflictos, literalmente. Perfecto. Machado, ¿nos quieres recordar nuestras redes sociales, por favor, ya para despedirnos? Entonces, acuérdense, nos vemos todos los sábados, en guanatosfm.net, las redes sociales, Mundo Discovery, oficial, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify, mundodiscovery.mx, en TikTok, y bueno, aquí nos despedimos, mi nombre es Carlos Machado, mi nombre es Yasmín Durón, Kenia Hurtado, Inés Díaz, muchas gracias por invitarme, Nancy Hurtado, gracias. Y un abracito a todas las mamás, también celebren y apapachen a todas las mamás que tengan cerca, si no sean sus madres, festéjenlas, hoy es día, bueno, hoy no, el sábado, pero agárrenlo del sábado, el controlazo que le dio, señora, si está afectando, ven que si está afectando, no golpeen con los controles a sus hijos, celebren desde ahorita, bonita semana, un abrazo, besos en sus hombros, mami te amo, te amo mamá, muchas gracias, pues ya no, jajaja.